Muy buenos días de nuevo, saludos Eduen, saludos granadinos. Seguimos estando en este 25 de julio del año 2023, un día grande de los galos, de Galitzchie, que es el día de su Santiago. Bien, entonces lo que les quiero transmitir en este vídeo son otras palabras de Alexandre Eleazar que están escritas en el libro Veritas, que incluye los textos de sus conferencias al pie de la letra y de sus respuestas a las preguntas. Y está editado por Michel Rodellas Picola. Vamos a leer ahora la conferencia del viernes 2 de febrero del año 1996, o sea, hace ya 27 años, ¿verdad?, por la mañana. Esta es en Valencia. Esta conferencia se desarrolló en Valencia y él se presenta, antes de entrar, que está presentando, bueno, está ya haciendo una exposición de cuál es la situación. Es la página 237. Leo literalmente, textualmente. Dice así, por favor, presten atención. Vine aquí a este globo para realizar el Azterqueta, o sea, una investigación a fondo sobre la raza paya y la raza negra. Tengo ya el resultado, bastantes imágenes y comentarios. Recibo y veo cada día concerniente a las actuaciones de estas dos razas, procediendo, sobre todo, de los puebelos, hoy dicho pueblos, que heredaron las maldades de los unos y de los otros. Alrededor mío no veo nada bueno. Crímenes, robos, estafas, enfermedades, deformaciones físicas y psíquicas. Todo esto se debe a los abusos y a la crueldad de los pudientes de la raza paya, los cuales gobernaron en este globo durante 13.000 años. Violaron una infinidad de chicas de raza blanca, originando así todas las deformaciones existentes en la actualidad, sobre todo concernientes a la raza blanca. Vemos como los negros de África, los que estuvieron menos en contacto con los mestizos, conservan todavía altas estaturas, fuerza y vigor de otros tiempos. La raza blanca es la que ha realizado todos los descubrimientos y tanto en las técnicas como en la física y en la química. Los payos, ellos solamente inventaron las guerras, las artes de la guerra, las cárceles, el dinero, las clases sociales, o sea, la soberbia de los ricos y la miseria de los pobres. Crearon todas las enfermedades y deformaciones que existen. Tienen una religión, la mentira. Tienen una sola preocupación, cobrar su sueldo, exigiendo que cada vez sea mayor, al mismo tiempo que cada día se hayan más cansados. Están divididos en ciertas religiones, que no son otra cosa que grandes, medianas o pequeñas organizaciones, las cuales han creado enormes poderes. Pagan para los estados, protegen sus negocios, a veces sucios, inmorales o usurpadores, sus vicios y sus vidas. Así que este es el resumen un poquito detallado de lo que Alexander Lazar ya estaba exponiendo en el año 1996. Evidentemente, yo intuyo que si Alexander Lazar estuviera vivo en estos momentos, posiblemente no tendría palabras para poder transmitir cómo está la sociedad hoy en día, y mucho menos se le ocurriría ni tendría ánimo para escribir un nuevo libro, porque la gente no ha entendido nada, no ha sentido nada en su corazón y por eso estamos como estamos. La verdad es que es increíble leer como todas las deformaciones y enfermedades de la raza blanca fueron motivadas por las violaciones de las chiquillas de raza blanca y que luego, pues claro, al entrar esa mezcla de sangre contaminada, que era la sangre de los payos, que tenían multitud de enfermedades y multitud de deformaciones, eso se le transmitió de forma genética a la raza blanca. O sea, es tremendo la constatación que nos hace Alexander Lazar de por qué se producen las enfermedades. Tan solo cuando los seres que ya entienden la verdad, que la sienten en su corazón, que saben de dónde venimos, cómo estamos y quiénes somos, y toman una responsabilidad sobre sí mismos, son los que logran realmente reconducir su camino para apartarse y alejarse de todo tipo de actividad que les pueda llevar a la enfermedad. Sea física, sea moral, sea mental, sea de toda índole. Eso requiere un grandísimo esfuerzo, como ya les vengo transmitiendo, una disciplina, un horario, en fin, unos ejercicios, un régimen alimenticio, todo un régimen de pensamiento. Yo me he levantado esta mañana, antes de salir, que saliera el sol, he hecho mis ejercicios frente al mar, me he dado un baño, luego me he duchado, he desayunado ligero, he organizado todas mis cosas, mi vehículo, y me he venido hasta Motril para grabar con ustedes. Ahora son las nueve y media de la mañana aproximadamente, y dentro de un ratito miré a la montaña que tengo que grabar para ustedes otro vídeo sobre el origen de ese pueblo, y luego por la tarde miré a Granada, a la ciudad, a la ciudad de la Alhambra, a ver a mis padres. O sea, es decir, uno tiene que estructurar su vida de forma, como esas cuatro palabras maravillosas, de forma educada, de forma elegante, de forma elocuente y de forma divergente. Es decir, no entrar, no enfrentarse a toda la ignominia que nos rodea. Yo de verdad que me tengo que ir muchas veces. Hoy he desayunado, la verdad que de forma increíble, era muy pronto. Bueno, me he tomado un café con leche, no desayuno, pero me he tomado un café con leche, siempre me gusta coger mi libretita y organizarme el día, a ver qué es lo que tengo que hacer, recordar mis compromisos. Y la verdad es que he disfrutado de un café con leche increíble, maravillosamente. No había silencio, no había todavía perros ladrando, gente gritando, porque es que en cuanto son las diez de la mañana, yo de verdad me tengo que entrar y salir constantemente de lugares porque los gritos de la gente, las bromas, los comentarios ridículos, los chistes, todas estas parodias de pa, pues ya realmente a uno le contaminan. ¿Por qué? Pues porque lleva unos años ya con un rigor que te está llevando a eliminar lo que realmente te contamina y te puede producir enfermedades. Así que, Alexander Acer ha sido muy concreto y sobre todo, de todo el parrafito que hemos leído, yo me quedo, como lo sobresaliente, tiene solamente una religión que se llama la mentira. A partir de ahí, señores y señores, solo nos queda el camino individual, como ya decimos. Tenemos nuestros grupos, la maquinita y nosotros cuando nos reunimos, hacemos convivencias, tenemos nuestras posibilidades de reunirnos entre nosotros para salir de ese mundo contaminado que solo, como dice Alexander Acer, son palabras de él, no mías, nos lleva a la enfermedad, a la angustia, a la desesperación, al desequilibrio y al final a una muerte ridícula, absurda, lamentable, porque al no tener esa fe y buscar la conexión con el cielo constantemente, pues somos seres, la gente vuelve seres vulnerables, manejables, dóciles y esclavizados. Palabras de Alexander Acer. Hoy más que nunca, día 25 de julio, recordemos al mundo, aunque los galos y los payos y todos los que haya por ahí celebren este día, que el que manda aquí, y pronto vamos a ver, con hechos, no con palabras, es Dios Todopoderoso y Dios ve que muy prontito van a hacer el relevo. Muchas gracias a este recasco. ¡Feliz día! ¡Agur!